Porque hay una tragedia llena de dolor a una familia en Huaco, Texas, cuando un niño de apenas dos años se disparó en la cabeza. El pequeño encontró el arma en la mochila de un joven de 21 años que momentos después del horrendo accidente huyó. Más tarde regresó, fue detenido y ahora va a enfrentar un cargo de manipular evidencia física.